¿Qué? 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 ¿Qué dice este Cris? ¿Qué? 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 No, este Cris. ¿Qué? ¿Qué? Oh my God. Mi hermanastro. Te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo la p...? Ahora serás... Arnulfo. Te llames como te llames. A la verga, puras torres. ¿Qué se maxea? ¿Qué se sube? ¿Qué se hace con esta mierda? ¿Se sube? Depende. ¿Qué quieres? ¿Hacer daño con los cohetes o hacer daño con las torres? Yo diría torresitas. Con las torres, entonces. Tú con las torres, yo con los cohetes. A la verga. Ah, sí. Con torres. Te voy a cambiar el nombre. Ahora serás Arnulfo. Creo que nos van a meter la verga. Bien sabroso. Nah. Los putos. Nerly yo digo que sí, güey. Bueno, no. Nerly somos una pinche ría total. Sí, de hecho. De hecho, todo el trabajo lo hacen las torretas. Toma, puto. Ve, güey. ¿Ves? Ay, cabrón. Ojalá, te da un pinche herramientazo, güey. Un pinche llavesazo a la verga. A la verga. Oh, shit. Verá, Liz. Sí sabes cómo usarlos, ¿no? Sí. Entre más cerca de ti, más dispersos salen los cohetes. Sí. Ah, puto. Es que te digo, con sus ataques a distancia destruyen nuestras torres. Ah, la verga, güey. En serio. Toma, puto. Lo tienes bien merecido. Eres secreto de amor. Sí, eres secreto. Eres secreto de amor. Tú sí sabes, oye. Que me caes bien, amigo. Tú sí te la sabes, güey. Tú sí me sigues en el show. Tú sí me sigues en el showcito. Oh, yo te tengo mamá. Que ya te estás muriendo, Christian. Sí, es que pinche güey, fuma de a madres el culero. Si tú piensas que yo fumo un chingo, ese güey fuma de a madres. Y como se fue hasta jugar tocho. Hasta eso no. O sea, no respira así. Pero sí. Oh, shit. Ayúdame a mí. Que se le aloca. Ah, ni madres, pendejos. Lo veo. Hay que poner torretitos aquí. Los bushes. Hay que quedarnos en nuestras tres torres. Sí, güey. No, no hay que salir. Nada más hay que ir avanzando con torres. Hay que poner aquí. Mira, ¿tienes torres? Pon aquí una. No tengo torres. Casi maná tampoco. No mames, yo casi no he gastado maná. Ah, porque casi no he lanzado cuiles. Ajá. También. Prefiero utilizarlas en mis torres. Y cuando sé que les voy a dar, les doy. Sí, lo bueno es que le vas a dar. Pero me acerqué bastante. Te violé, amigo. Uy, casi. Verga. Oye. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de nosotros no me mires, no suspires, no me hables. Si era hables, ¿no? Ahora llames. Ay, no sé. Puto. Ay. Aguas, maná. Aguas. Corre. A las torres. A las torres. A la verga. Oh, Dios mío. Qué daño le sacó ese tipo. Uy. Oh, Dios. No lo esponía. Oh, Dios. Se metió en donde no debía. Los nuestros ya saben jugar, no se meten. Ay. Madre. Ay, no le di. Vamos, por maná. Mira, la verga. Manas para putos. Los verdaderos warriors no usamos mana. Exacto. Solo podemos poner dos, ¿no? ¿O cuántas? Tres. Tres. Ah, sí. Más de te, órale. ¿Los Nars son AD? Sí. Ah, bueno. No mames, friego. No sé si no juego. No, pues no mames, güey. Es en Jimmo que no juego. No mames, me dices que no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, que no mames. Ese flash más asqueroso. Vamos a joderlo. Míralo. Lo. Se le fue. Malísimo. Güey, ahorita en Minecraft tengo la armadura más pinche verga de todo el mundo y no puedo matar al puto dragón porque sé que lo vas a hacer en directo. Sí. Y aparte quiero buscar todos los pinches biomas pero es putamente imposible. Ah, cuando acabemos ese mapa hago otro pero pues ya normalito. ¿Uno con mods? Ay, cabrón. ¿Cómo se acaba ese mapa? Con mods, pues, ¿cuándo hagamos ese mapa? Ah, ya se fue este tipo. Ah, ya se fue este tipo. Oh shit Mamamos Haram Marko alway porque El secreto de amor Se te pego No me contesta a la pena Oh shit Somos unas pinches máquinas Lo ¿Qué? ¿No contesta? No ¿Qué le pasó? No sé Creo que me hago dragón solo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Te caíste? No sé No sé Me caí y no se reconectaba ¿Me cortó la llamada? Me imagino que sí Ponte un curita Qué gracioso soy Ay, no, no Me va a pinta Me voy a quedar ahí escondido Con el chingo de torres Escondido, dije Ah, la verga Pega demasiado Excepto dragón A ver Voy a ayudar a este tipo Te metiste en el lado equivocado, mijo Te metiste en el barrio equivocado Ya sé Ahí te van a matar A mí no Adiós Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ayúdame Oh, shit Oh, shit No Volté, volté, volté No, no tenía No tenía Depende con el mega nar Oh, shit Verga Valiendo verga Yo llevo una racha, amigos Yo no Yo llevo dos kills No está tan difícil de usar a Jaime Hasta eso No En late es donde le cuesta ya trabajo Sí, al menos que lo sepas usar en late Sí, sí se pone un poco pendejo Tienes que poner la torre gigante Para que no la destruyan y al mismo tiempo para que haga daño Saber dar a estas pinches cohetes de la mierda Ah, no mames, pinche daño que le metí Oh, no mames, pinche daño que le metí Oh, no Te cagaste Casi le doy Deja cur estas torres Me voy a quedar aquí para un rato ¿Tampoco las puedes curar? Oh, jaja Tu curas a las 3 Si te quedas en su radio Ah que pendejo Me voy a quedar aquí afk ¿Lo estuneo? Y tu le das con los cohetes Ahí viene Ay cabrón Me dio miedito que te mataran Que no se acerquen a las torres para que no las vean Allí las vean A veces hay que pegarlas bien a la pared Nosotros aquí en top Como si nada pasara en otras líneas Es como si siempre Es como siempre top Demasi verga las otras líneas mientras tienes tu torre Jajaja WTF? Ya empezó el Brian El Brian weee Ya se puso de salvaje No le gustó lo que dijiste Y top Alá 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 El que se acerque se muere Ey, igual aca Pero no se va a acercar, nada más es uno Son apps Se va a matar wey, a tu patas Métete a los bullshit Weinheimerdinger desde la beta Desde la pre-alpha Pre-alpha No hay que dejarlo salir ya Ahora si ya creo No hay que dejar pinche torre Que castrazos hemos de ser wey, no mames Vamos a meter uno aquí en el bush Oh shit Aquello de miedo Aquello de que se nos pongan pendejos Si, exacto Oh shit Oh shit no A verga ya se murió Es de ser pro Y no mamadas LOL No hay que hacer No hay que hacer Uy cabrón con la puntita Vamos torre disparale Con la puntita No mames tengo 2500 Vergación Debo comprar Soniam Comprado Putas compradas Y ya Y ya Seguimos todo pa la verga Ellos pueden A huevo a huevo Vamos por el heraldo A huevo a huevo a huevo Cuantas cargas tienes una? Una de que? Una torreta Si Son los tornillitos que te rodean Dos Ah un blue, no seria mal también un blue Un paso cerca Un paso cerca Para crear Entendido? Jajaja 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 Ay dios Pobre heraldo wey Somos un castre Yaman Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Vamos arriba Tengo Tengo 6 bien Pro Toca, toca, toca Oh Lo que le bajé con un combo No se supone que ayudaba a los Los minions? No Ese es el Antes Antes ya no Oh shit, oh shit, oh shit Nooo Hijo de puta Ahora que hace Ahora que hace? Ahora que hace el heraldo? Ah, tu básico pega mucho mas duro Ah, nada mas del básico? Ajá Que putos Yo tiro la toba Pon una toro Y me teleporte Y me teleporte Y esta el ward Atras de mi Ah ya no, pues mejor me pongo el minion Ah bien gracias, ya no quieres mi ward? Vete a la verga Jajaja Ah huevo, valio verga Muera Jajaja Jajaja Huevo Muera Minions Oh mio Oye, tu no tienes el Zondias? Ah, no Pensé que ya lo tenias Nah, me hice primero otra cosa Por que no lo pusiste? Siento que nos van a Nos van a gankear A dar la vuelta? Ajá No a gankear aquí en mid Porque... Estamos haciendo split Estamos haciendo split No te preocupes Jajaja Muera Mátalo, 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 mátalo Ay No, no, no No, no, no Corre Eso es torreta Torrecita Y yo dudando de los Heimer ¿Qué pasó? No le dispara los inhibidores Descubrir Esa así como... Como no Se está disparando perfectamente a los inhibidores de acá Que Lolo Que no se, yo creo que se muqueó Que no está en rango, tal vez Vámonos, vaymos No manches, mira este aquí al ladito Nooo Ay car... ¡No te acerques a un hijo! ¡No te acerques a un hijo! ¡No te acerques a un hijo! ¡Oh shit! ¡Mátalo! ¡Oh shit! Ay, el sonido, es que pendejo. El sonido, no lo pusiste. Porque siempre se me olvidó usar el sonido. Siempre se me olvidó usar activas. Si, la neta. Yo toquí en los malditos. Puto. Ven aquí, maldita. Eso te paga por Zora. El flash. Oh, yo no vi nada. Vamos a hacer un... Un eco de Luden. De la verga. ¿Eco de Luden? No. Yo te había bien cagado. Treinta. Cuarenta. Genial. WONDERFULLY. Pobre Carmen. Sabe, piensa que puede. Sabe, piensa que puede. Jajaja. Oh, lo que le bajo ya. No mames, no mames. No mames. Destruíelos. Jajaja. 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 A la próxima full G. Jajaja. Oh my god. No, a esa mamada nos van a verga. Si, güey. Jajaja. Vergacio, güey. Jajaja. Pobre barato. Yo lo mate, lo mate. No se si significaba, pero yo talte el poco. Suelta. Suelta. Ay Dios mio. Ay.